Ahora, nos dejo con la reina de Mami Blue. ¡Quítese de ahí, hombre! ¡Pero canse tonto! Doña Teresa no vive aquí. Su hijo se la ha llevado al asilo. Le presento a mi madre. ¡Ay, con la ilusión que me hacía pasar mis últimos días en mi casita! ¡Que me llevas al coche, hija de puta, que te mato! ¿Cómo? ¡The money! ¿Eh? ¡Y es mi tezakir money! ¡Somos millonarias! ¡Ladronas! ¡Eso es lo que somos, unas ladronas! ¿Cómo se atreve a hacer una cosa así, mamita? ¿Cómo es que conduce un coche que no le pertenece? Pues que de mí no. ¡Hija de puta! ¡Hostia! ¡Vájate, mamita! ¡Vájate! ¡Vamos! ¡Hija de puta! Mira, 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 el pajarito detrás, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Sobrevolaremos alrededor de la presa como Iaratus, Peratus, Vigilantes. Y cuando llegue el momento, ¡sá! ¡Hala! ¡Hala! ¡Mi casa! ¿Pero qué le han hecho a mi casa? Mi nombre es Jimmy, y he venido de Inglaterra. ¡Pelea! ¡Mamá! ¡Morros! Tú eres un desvergonzado, y a mí no me faltan el respeto. ¡Ay! Madre, no necesita que la busque, sino cariño. ¡Mami! ¡Mami, mamí, mamí, blue! ¡Y ustedes que miran! ¡Entrando! ¡Mami, mamí! ¡Ah! 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 ¡Gracias!